Con ustedes, damas y caballeros, directamente del Corozal, Wilber y Jan. ¿Qué es la casa? ¿Dice? ¿Cómo es que dice Wilber? No sé qué le pasa a mi mente, que desde que te vi tú estás presente, no puedo soportar que estés ausente, y no te quiero borrar, no, no, no. Eres la mujer que a mí me vuelve loco, loco, y yo no sé qué hacer. Y si no te veo yo me pongo mal, no puedo funcionar, eres la mujer que a mí me vuelve loco, loco, y yo no sé qué hacer. Y si no te veo yo me pongo mal, no puedo, escúchame baby, que tengo que confesar, que desde que te vi en la disco tú me tienes mal, entrego todo lo que tengo sí tengo que entregar, y si quieres llegar al cielo yo te puedo llevar ese pelo corto, esos ojos claros, Dile a tu amiga que soy tu nene malo, que si pides algo rápido te complaco, tú eres mi gata nena, yo soy tu gato, mua, y eres la mujer que a mí me vuelve loco, loco, y yo no sé qué hacer, y si no te veo yo me pongo mal, no puedo funcionar. ¡Eh, arraia!